¡Ma-a-diras! Como que el mundo entero se está quemando Aparte estamos en una pandemia, no hay deportes No hay muchas cosas que hacer A veces se siente como que las pinches noticias Te asfixian A veces se siente como que mucho cagadero está sucediendo No se siente bien, no sé quién tiene que escuchar esto Pero ya pasamos por mucha mierda No nos podemos rendir Ya estamos pasando, hemos pasado por tanto mugrero Que no nos podemos rendir No permitas que el pinche 2020 te gane ¿Ok? Estamos en la segunda semana de junio Vamos a darle, sí, el mundo se está quemando Pero tú y yo vamos a tener una excelente semana Vamos a dejar lo mejor de nosotros Hacer este pedo bien y pues a darle Nada más, alguien tiene que escuchar esto Y hey man, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Que este pinche año no te gane ¿Ok? De ahí de mes y caminos vamos a empezar Con noticias que vienen desde el Estado de México Y esta mítica pizzería llamada Little Scissors O Pequeños Césares El día de hoy como trending topic número uno Estaba hashtag Lady Pizza Una chava aparentemente el día de ayer Decidió ir a comprar una pizza A esta pizzería llamada Little Scissors Que para los que no saben es una de esas cadenas Como Domino's Pizza o Pizza Hut Bueno, Pequeños Césares Little Scissors Esta chava va y ellos tenían por higiene Por salubridad la regla de Hey, necesitas tener un cubrebocas Para pasar al establecimiento Ella entró así bien sobres Sin cubrebocas No le quisieron servir La sacan del lugar Y ella se vuelve a meter sin cubrebocas A hacerla de pedo ¿Dónde está mi pizza, culeros? Véndanme mi pizza, culeros Y empezó como a romper las cosas A hacerla de pedo Amenazó a los empleados de muerte De que ya sé que trabajas aquí Y voy a traer a alguien para rafaguear Y es de la raza que trabaja con clientes La raza que trabaja directamente con las personas Te juro que no les pagan lo suficiente Para estar aguantando esas mamadas A todos los que están en esta tienda trabajando No les pagan lo suficiente Para estar aguantando esas pendejas No les pagan lo suficiente Y es de Así estás teniendo tú un mal día O vengas con hambre o lo que sea Tus pinches pedos se quedan en la puerta Y a las personas que están trabajando En el área de servicio Dices por favor y gracias Las veces que sean necesarias Nada más He tenido la suerte de conocer A muchas personas que trabajan En el área de servicio Y he hablado con ellos Y varias veces he hecho la pregunta Por pura curiosidad Oye, aquí entre nos ¿Alguna vez le has escupido A la comida de alguien? Nomás por pura curiosidad No voy a decir que restaurantes No voy a decir que lugares Pero por restaurantes de comida rápida ¿Alguna vez has escupido A la comida de alguien? Y me dicen No, al chile no Pero si estás en el drive-thru Si estás en el Por el carrito Que pides Y te entregan tu comida Por ventanilla Usualmente cuando alguien pita Si tú pitas De que apúrense con mi comida O pitas De que apure el güey de adelante Las personas que pitan Si les dejan ahí Como un regalito Al chile Y nada más Y es puro pinche karma Y la persona no se da cuenta Y se anda comiendo El gargajo de alguien Pero no te voy a decir Que hay restaurantes Pero hay varios Y yo sé que varios restaurantes Te escupen a tu comida Si te quieres pasar de listo O pasar de pendejo Y sí güey Le van a escupir a tu pinche comida Si te comportas bien pinche pump O sea no puedes llegar Y decir Denme mi pizza culeros Te van a pegar Le van a escupir a tu comida ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La regla es tan simple Y por alguna razón La gente quiere todavía De que no hacerle caso A las reglas Es de que Cubrebocas obligatorio Como por qué chingados No te lo pones Es una cosa tan de sentido común Es de que por qué verga No te lo pones Yo odio el cubrebocas No puedo respirar No me gusta Se me va el aire Para los ojos Este ojete No me gusta Pero si el puto establecimiento Dice cubrebocas obligatorio Me lo pongo Como por qué verga Voy a hacerla de pedo Ahorita obviamente Yo evito salir Evito pendejadas Pero si el lugar dice Cubrebocas obligatorio Es por algo Como por qué verga Le cuesta tanto a la gente Nada más seguir las reglas básicas Reglas básicas Por respeto a los demás No por tu vida Por respeto a los demás Pero bueno Nada más EU se dio Y pues Qué horror Al Chile A la raza que trabaja Con los clientes No les pagan lo suficiente Para estar aguantando Esas mamadas Y lo mínimo que puedes hacer Es nada más tratarlos Con respeto Y si se puede dejar una propina Dejas una propina Pero es tratarlos Con respeto Nada más Lady Pizza Uno Dos Me van a regañar Pero No he tenido el gusto No he tenido el placer De comer Una Little Caesars No he tenido ¡Maldito! Ya sé, ya sé ¿Cómo? No he tenido el gusto De comer una Little Caesars Pero a lo que veo Ha de ser como la cocaína O sea La gente se vuelve loca Porque no se la das La gente se está poniendo violenta Saca lo peor de las personas Més pasado Estábamos reportando Que la gente Estaba haciendo fila En plena pandemia Para comer una Little Caesars El año pasado Estábamos reportando Que los de Domino's Creo Habían secuestrado Una sucursal de Little Caesars Y es de Pues bueno ¿Qué tiene esta pinche pizza? Pues a qué sabe Que la gente tiene que O sea Esta vieja se volvió loca Se volvió loca la verga Dame pizza Te voy a matar Es de que ¡Wow! Ha de estar muy buena O sea Esto no es mala publicidad Para Little Caesars Ok Obviamente no lo deberían De usar como publicidad Pero es de Mira lo que pasa Y esta ya está conectada Ya está enganchada Ya está hooked Está conectada con el producto Tú sabes que tu marketing Y tu producto Están tan buenos Cuando los clientes Se enojan Cuando no consiguen el producto No mames ¿Qué? Ajá Tener a los clientes Enganchados Y es de que ¡Dame mi producto! ¡Maldito! ¡Wow! Excelente marketing Bueno Nada más Síganme en Instagram Probablemente esta semana Busque algún lugar O algún Little Caesars Y grabe mi reacción Comiendo pues esta pizza Que se parece a la cocaína La gente está volviendo loca Por esta pinche pizza No se enojen conmigo Pero no he tenido el gusto No he podido No he tenido el tiempo De ir a un Little Caesars A buscar una pizza Pero bueno De ahí Damas y caballeros Vamos con noticias Que vienen desde la Ciudad de México Pura fichita de noticia Pura fichita Y mientras estábamos grabando El video del viernes Estaba sucediendo Todo este cagadero El cual estamos a punto De reportar Empezamos con que aparecieron Apareció un grupo Que se llama Antifa Que son los antifascistas Y también se están haciendo Llamar como los anarquistas Y aparece este grupo De pura raza tapada Hasta los ojos Pura raza tapada Y fueron a protestar Empezaron a protestar En la embajada de Estados Unidos Por el caso de George Floyd Obviamente un video Que todos vimos Ha habido demostraciones pacíficas Desde Londres Hasta Brasil Ha habido demostraciones Ha habido gente En todo el mundo Nos hemos preguntado Si nosotros también tenemos El problema de racismo Que ojo En México lo tenemos Y bien vivo Empezaron protestas En la embajada De Estados Unidos Lamentablemente No fueron protestas pacíficas Hubo gente que estuvo Como atacando A los policías Que tienen que Pues resguardar A la embajada De nuestro socio comercial Número uno Y vecino Estados Unidos Empezaron a atacar A los policías Que estaban resguardando La embajada de Estados Unidos Que no tienen la culpa De absolutamente nada Y luego como que La protesta se transformó En el caso Que viene de Jalisco Que es justicia para Giovanni Este hombre que fue arrestado En Jalisco Y el día siguiente Amaneció muerto Con un balazo en la pierna Que obviamente También es un caso Que sacude a todo el país Y dices Pues que chingados Que pedo Que pasó No hubo ni un solo culpable Como verga Arrestas a alguien Por nada Lo arrestas Y luego El día siguiente Lo devuelves muerto Que pedo Mataron a alguien No hubo ni un solo arrestado No hubo justicia para Giovanni Hasta el día de hoy No ha habido un solo oficial Arrestado que haya sido involucrado En el arresto de Giovanni Quien verga le metió un plomazo Se dio Obviamente la gente está enojada Y estas personas De este grupo Antifa O los anarquistas Pues decidieron ir a una zona En la ciudad de México Una zona Supongo que podría decirse Acomodada Llamada Polanco Fueron a Polanco Y decidieron empezar a rayar Y a romper Propiedad privada Justo lo que habíamos dicho La otra vez De que güey Al Chile Puedes estar enojado Y podrás hasta rayar el ángel Porque es algo público Y es algo que el gobierno Pues se encarga de ese pedo Pero propiedad privada La casa de alguien El departamento de alguien Ir y romper el automóvil De alguien Que no sabes cuánto tiempo Le costó trabajar Bueno Estas personas decidieron ir Y romper cosas Y empezaron a comentar Algo que No sé Si ya se había visto En la ciudad de México Yo nunca lo había visto Pero Empezaron a comentar Que cállate blanco Malditos blancos de mierda Muerte a los blancos Quemen a la burguesía Que estos son como Estás amenazando de muerte A las personas que viven En este edificio O sea Si nada más Hubo una frase Que llamó un chingo Mi atención Que decía Cómo se ve el hambre Desde su balcón Que lo rayaron En un departamento Y esa frase está bien dura O sea si Si tenemos desigualdad En este país Aún así No se justifica Que tú vayas Y decidas romper Pues el depa de alguien Porque no tienes Ni perra idea De cuánto tiempo Le tomó esa persona Llegar ahí No sabes cuánto tiempo He estado trabajando O cuánto se ha esforzado Para llegar a donde está Y hay un pedo Que por alguna razón En este país La gente cree Que los que tienen dinero Son malos O lo hicieron A costa de algo malo Y es de que Wey también existe Hay un camino enorme Si Hay corrupción Y hay narcotráfico Y hay un montón De caminos culeros Pero también hay un camino Y es el más obvio Que es trabajar Y ser inteligente Y no nada más Trabajar duro Sino trabajar inteligente Y esforzarte todos los días Y que cuando tu competencia Está durmiendo Tú estás jalando Y cuando el otro idiota Esté viendo la final de fútbol Tú estés trabajando Y cuando el otro pendejo Esté haciéndose wey En el antro Pisteando Drogándose Tú estés jalando Hay un camino bien pinche obvio Para la vida que tú quieres Y está de la chingada Porque estas protestas No sirven para nada O sea No sucedió absolutamente nada Nadie ganó Un chingo de personas perdieron ¿Quién ganó? ¿Quién verga ganó? ¿Qué se logró con esta protesta? Obviamente nada Y me da un chingo de hueva Y asco Que decidan ir Y chingarse la propiedad privada Propiedad de alguien más Nadie Nadie Ni tú Ni yo Ni nadie Tenemos derecho de ir Y romper la propiedad De alguien más Porque no sabes Cuánto tiempo se la peló Esa persona para llegar ahí Y eso es lo que está bien cabrón Cuando te está yendo bien La raza va contigo Y ay que pedo Y están ahí pisteando gratis Y lo que quieras Y todos de que Oye pues felicidades Muy bien eh Y todos ahí pisteando De tu alcohol Y no hay pedo Pero la cosa es que La gente se siente atraída Por el éxito La gente se siente atraída Por la gente a la que le está yendo bien Pero nunca nadie va Y pregunta ¿Cómo le hiciste? Nadie Nunca nadie quiere saber Oye ¿Cuánto te la pelaste para llegar ahí? Oye ¿Qué has hecho? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál es el camino? Enséñame Cuando tú veas a alguien exitoso Al Chile Pregúntale ¿Cómo le hiciste? No le digas Maldito Maldito Rico Maldito Blanco Maldito Pregúntale ¿Cómo le hiciste? Y va a haber gente Ajá Hay gente que lo consiguió Por caminos trácalas Pero hay raza Que te va a dar consejos increíbles Y ya Nada más Pasó esto Empezaron a rayar propiedad privada Aparentemente hubo personas Que decidieron aventarle piedras A los policías Los policías respondieron Atacaron A una niña de 16 años Y la gente obviamente se enojó Y cuando esto pasó Cuando salió la noticia De que atacaron a una niña de 16 años Puta Te juro que vi Las primeras dos fichitas De dominó caer O las primeras tres La primera fue El pedo de Giovanni De que no se ha hecho justicia Para Giovanni No hubo ni un solo arrestado La gente empezó a protestar Decidieron protestar en el DF Estoy viendo como las primeras fichitas Caer De lo que puede ser un cagadero Las primeras fichitas De dominó caer De lo que puede ser Un mugrero En este país Rayar propiedad privada La policía Es atacada Ellos deciden responder Se agarran a golpes a alguien Resulta que era una niña de 16 años ¿Sabes qué va a pasar después? Este pedo va a ser nada más Cada vez más Y más Y más Grande Va a ser puro mugrero Y como no hay liderazgo Este pedo se va a salir de control Como los políticos no tienen los huevos Para decir Hey Aquí está mi correo ¿Tienes alguna queja? Mándame un correo Nada Nada No hay liderazgo Nada más Se dio Llamó un chingón mi atención Atacaron a una niña de 16 años Entonces el día de hoy Hoy dos de la tarde Decidieron juntarse También un grupo de anarquistas Y empezaron a gritar Ah Anarquía Empezaron Ajá Hay un montón de videos De estos niños gritando Anarquía Y porque quieren ir Y romper cosas Y fueron Y ahora en Reforma Que es como una de las calles principales De la Ciudad de México Fueron y rompieron Un montón de negocios Vamos a romper un Oxxo Vamos a romper un Starbucks Porque pues malditos Lo único que están haciendo Es chingarse A las personas No están ayudando En absoluto A nadie Hay personas que iban El día de mañana A ir a trabajar A ese Starbucks O ese Oxxo Y ya no van a tener trabajo El día de mañana Y se chingó este pedo Ni pasado Ni el día siguiente Ni en una semana Y es de ¿Qué pedo? ¿Dónde están las autoridades? O sea ¿En qué otro país? Dime un país En donde tú le puedas aventar Una piedra A un policía Y esperes que no te pase nada Uno Uno ¿La República Democrática Del Congo? Un país En donde tú le puedas Aventar una piedra A alguien Y no te pase nada En la mitad del planeta Te pincha restan En la otra mitad Te desaparecen ¿Qué pedo? Y aparte Esta raza Que se las da De antigobierno Y anticapitalismo Pues se metieron A un adides Ma Adides Porque nada dice Anticapitalismo Como unos tenis Adides La gente se empezó A robar balones De fútbol Mochilas Maldito México Estos antifascistas Pues ya no quieren Al gobierno Pero pues viva México ¿No? Ojalá que le vaya bien Al chicharito Imaginemos cosas chingonas Se robaron camisetas De la selección mexicana Y es de Güey Una pendejada Neta estoy viendo Las primeras fichitas De dominó caer De lo que puede ser Un cagadero Por falta de liderazgo ¿Cuánto dinero Se está yendo En este pedo Que se podría estar Yendo a otra cosa? Nada más Se dio Pero al Chile Es gente que ya tienen Bien ubicada O sea Los podrían arrestar Si quisieran No quieren Porque al Chile No sé ustedes Si yo intento ir a un Oxxo Agarrar unas papitas Y un agua Y salirme Así nomás Me van a agarrar Y me van a agarrar a golpes Así funciona Monterrey Aquí no es Abrazos Y no pasa nada Aquí te agarran a putazos Los mismos del Oxxo No sé Está triste Está triste Y creo que a nadie le gusta Ver esto suceder Porque pues estás viendo Como literalmente Están rompiendo A tu país Negocios Te estás chingando a gente Gente que iba a trabajar Gente que tenía un trabajo En plena pandemia Está bien difícil Tener un trabajo En plena pandemia Personas que tenían trabajo Lo acaban de perder Porque hubo raza que fue Y decidió romper vidrios Hubo raza que ha trabajado Toda su vida Para conseguir un departamento Para conseguir un lugar En donde vivir Y hay gente que dice Yo no lo puedo conseguir Pues lo rompo No mames ¿Qué es lo que opinan al respecto? Esto es un tema Un tema que yo creo Que es difícil de defender Es dificilísimo Ponerte del lado De los que están protestando Lo de justicia para Giovanni Está cabrón Se la mamaron Que de la verga Que no ha habido Justicia Que no ha habido Un solo arrestado Por lo que le sucedió a Giovanni Yo lo entiendo perfectamente Pero está bien cabrón Querer defender A los que se están metiendo Un Oxxo a robar A robar papitas de 10 pesos No mames Te estás chingando El trabajo de un chingo de personas Pero bueno Nada más Que es lo que opinan al respecto Y ya Pero yo sé que es gente Que ya la tienen bien ubicada Es gente que cuando quieran Cuando el gobierno quiera Se acaba Este pedo Pero bueno De ahí Damas y caballeros Vamos con noticias Que vienen de Bárbara de Regil Y no son chistosas Chinga Chinga Bárbara de Regil Era mi escape O sea Cada que ella hacía un meme O la cagaba Con algo Era de que Y lo agradecía De que qué bueno Porque era pura pendejada Bueno pues lamentablemente Bárbara de Regil En sus clases Que está haciendo Por Instagram Ella decidió Empezar a probar Como filtros Filtros que tú puedes probarte En Instagram Ella decidió probarse filtros Y sucedió lo siguiente Stay away Ay que prieta Que feo Ajá Se estaba probando filtros Hubo uno Que la hacía ver Más bronceada Y dijo Ay no que prieta Que feo Y la gente dijo Maldita racista Bla 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 Le pregunté A todos ustedes Por mi Instagram Que es lo que opinan Al respecto Me probé yo ese filtro Y al chile yo Me veo de huevos En ese filtro Pero Les pregunté a todos ustedes Que es lo que opinan Y creo Que Bárbara de Regil Recibió varios comentarios Pero creo que Bárbara de Regil Nada más es muy mala Para escoger sus palabras No creo que tenga malas intenciones Ni que quiera Hacer sentir mal a la gente No creo Dudo que sea Eso lo que esté intentando hacer De que hacer sentir mal a la gente O algo así No creo que ella sea De esa clase de personas Nada más Es pésima Para escoger sus palabras Pésima Lo que le sigue El comentario que me mandaron Que más me gustó Sobre este caso En específico Fue una chava Graciela Que me dijo Creo que el racismo en México Está tan normalizado Que ni siquiera se dan cuenta Cuando están siendo racistas Y eso es lo peor Que no son conscientes De sus palabras Y que no se dan cuenta El impacto que tienen En las personas Y sí Tenemos que tener esta conversación Lo que pasó en Estados Unidos Ha abierto la conversación En todas partes del mundo Y tenemos que tener esta conversación El racismo en este país existe Y hay muchas cosas Que todos nosotros Como sociedad Tenemos que desaprender Todos nosotros Crecimos con frases Así de culera De Ay no No te vayas a quemar mucho Porque te vas a ver muy pretito Y eso está mal Ay cuidado Ay se te nota El nopal en la frente Un chingo de frases Bien pendejas Todos nosotros Hemos crecido Con esas pinches frases Porque las generaciones pasadas Están de la verga Están de la chingada O sea crecieron Al chile sin internet Y sin conocer algo más Aparte de su cuadra Entonces vienen con comentarios Muy ignorantes Y ese pedo Tiene que parar con nosotros Nosotros ya tenemos internet Podemos conocer gente De todo el mundo Podemos ver lo que está pasando En otras partes del planeta Te juro que cuando fueron Las protestas Y las riots En Los Ángeles En 92 La gente en México Ni enterada Que eso estaba pasando Entonces ahorita Pasa algo en Minnesota Todo el planeta está enterado Eso es lo que está cabrón Del internet Pero sí Hay muchas cosas Que todos nosotros Tenemos que desaprender Y cuando digo todos Me refiero a todos No podemos decir Ay bueno ellos Es que que ellos No Barbara Hill Se la mamó Ella se la mamó Es todos Cuando salen estos Como destellos De que estamos locos O tontos Es toda la sociedad Y es un problema De todos nosotros No puede ser nada más De que pues que ellos Lo resuelvan Ay pues es que ellos Están locos Ay pues ellos Están rompiendo cosas No todos tenemos Que tener esta conversación Porque si empezamos A pensar así Pues no mames Yo estoy en Monterrey Pues allá Allá con lo que está pasando En el DF Allá con lo que está pasando En Chihuahua Allá con lo que está pasando En Oaxaca A mí que me importa Yo estoy aquí Si empezamos a pensar así Vamos a valer verga Todos Entonces como sociedad Como país Cada que suceda una cosa Tenemos que tener el problema Este es un problema De todos nosotros Esta clase de comentarios Existen En todas las familias O sea si apareció este comentario Pero en Chile No es la primera vez Que escuchas una madre así Ni la última Y le tenemos que poner un alto Y si está la chingada Y chingada Pincha Barre Hill O sea yo me reía bien cabrón Con ella Pero si es pésima Para escoger sus palabras Pésima La primera vez Que se metió en pedos Fue porque ella quería Dar un mensaje de Hey come saludable Pero en lugar de decir Come saludable Dijo que asco Si comes 25 shots de vodka Y tacos fritos Que asco contigo amiga Te estás destruyendo Fritos Te estás destruyendo Amiga Ella es muy mala Para escoger sus palabras Pero le tenemos que poner un alto A esa clase de comentarios Que verte más moreno está mal Yo entiendo Que las generaciones pasadas Vienen de otra forma De educarse Y otra forma De obtener información Pero pues Este pedo Tiene que parar con nosotros Y ya Nada más Eso sucedió con Barre Hill Y también No sé Hubo gente que estuvo diciendo Ya vamos a cancelarla Y creo que así no Así no se cambian las cosas Nada más es decir Hey no me gustó Tu pinche pedo No es de Vamos a cancelarla Y se te acabó la carrera Y yo decido Cuando trabajas Y cuando no Y si yo te cancelo Ya te chingaste Y yo Ajá Ya no trabajes Mátate Literalmente Esas son las clases De mensajes que recibe Entonces También ella No va a escuchar a la gente Si lo que recibe Son mentadas de madre En lugar de Hey Tienes que pensar mejor Tus palabras Porque esto ofende Esto está mal Es justo lo que estamos Intentando erradicar Justo en este momento Y si va a entrar a ese comentario En vez de decir Pues estás cancelado Yo decido Yo decido Cuando trabajas Y cuando no Bueno Puedo Puedo subir dios a YouTube No Ya no puedes hacer nada Creo que Lo que tenemos que hacer Es nada más como educar A la gente Entender de donde vienen Y Y ponerle un alto Y decir Hey Esto que estás diciendo Está mal Y no nada más Pasa entre las celebridades Pasa en todas nuestras familias Todos nosotros En nuestras familias Sucede en esta clase de comentarios Que es lo que opinan al respecto De ahí Damas y caballeros Vamos con noticias De Mazatlán El día de hoy Se ha fundado por fin El Mazatlán Fútbol Club Aparecieron con este logo Y los colores Están bastante bonitos El diseño que traen Está chingón Al Chile Traen buen diseño Traen buenos diseñadores gráficos Hubo una cosa Que no me gustó De este nuevo club Que acaba de salir Que es como Su nuevo slogan Que se llama Arrebatando Y yo entiendo Que es como un juego de palabras Porque en Mazatlán Se dice mucho Arre Arre Así como probablemente En Monterrey Digamos A huevo Ajá A huevo wey Sobres Ok Va Si hay que En esa zona Igual y la gente dice Arre Entonces entiendo El juego de palabras De arrebatando Pero la palabra No está muy chida Porque literalmente Arrebataron el club De Monarcas Morelia De Michoacán O sea Hubo gente en Michoacán Que le gustaba su fútbol Y se lo acaban de quitar Le acaban de quitar el fútbol A la gente de Michoacán Se lo quitaron Y si apareció en Mazatlán Ahora Que padre Pero la frase Arrebatando Como sintiéndote bien Por haberte chingado Está rara No creo que esté chida Es como la frase Que tenía el América Que se llamaba Odíame más No está buena Esa frase Le está diciendo a la gente Odíame No mames Obviamente Esa frase ya no la usan Porque es pésima Es pésima para ganar nuevos fans O sea El fan llega Ve tu marca Tu escudo Tus colores Y lo primero que dice Es odíame más Está raro Se siente raro ¿No? En vez de que ser como Hey Bienvenido Bienvenido al club Bienvenido a No sé Hay frases que los equipos de fútbol Pueden usar Para ganar nuevos fans Incluso en otras partes del mundo Pero frases como Odíame más O arrebatando Como burlándose De que arrebataron Acaba de llegar un equipo Sin historia alguna Sin un solo partido Y ya están en primera división A chinga Sin un solo partido Entonces sí se siente raro El día de hoy Como auto curioso Ha salido el Mazatlán Fútbol Club Órale No es Mazatlán Club de fútbol Es Mazatlán Fútbol Club Órale Que gringos Pero Sí Nada más Un equipo color morado Va a estar interesante Vamos a ver que es lo que pasa Pero Yo creo que la frase No fue la mejor Porque se hace enojar a la gente De que Espérate wey Gánatelo ¿No? Gánate primero los nombres O sea que el más chingón El arrebatando Primero gánatelo ¿No? O sea primero como que Gánate ese respeto Por parte de la gente No nada más lo pongas Así nomás Pero No sé Nada más Eucidio Noticias de deportes Y ahí terminamos El video del día de hoy Damas y caballeros Estoy muy interesado En tus comentarios Y Pues ajá Ponlos Acá abajo Hay un cuadrito Que dice ¿Qué es lo que opinas? Y pones tu opinión Y podemos empezar Una conversación O pueden decir ¿Qué es lo que opinan al respecto? En resumen Nunca he ido a Little Scissors Y No estoy de acuerdo En destruir propiedad privada O propiedad ajena Nada más No creo que sea correcto Destruir tu propia casa Por más enojado que estés Sí Creo que estamos viendo Las primeras fichitas caer Necesitamos Que un líder Le ponga un alto A este pedo Y que se acabe En estas chingaderas Porque cada día que pasa Nada más estoy viendo Una fichita más Una fichita más Una fichita más Y esto puede estar Puede llegar a un lugar Que no nos guste En absoluto ¿Cuándo la vamos a poner en alto? ¿Cuándo maten a un policía? O sea ¿Cuándo van a tener la policía Permiso de realmente Arrestar a la gente Que los está atacando? ¿Cuándo los maten? ¿Cuándo maten a uno? Tampoco le pagan lo suficiente A los policías Para estar guardando Estas mamadas Pero bueno Nada más Espero que tengas Una excelente semana Vamos a darle con toda la actitud Yo soy Jacob Wong Ahora estás informado Te mando un abrazo Me salí de la rutina ¿Dónde voy? Vámonos de rumba Hasta que salga el sol No es nada planeado Pero que sea hoy Si no puedes Venir tú y yo voy Harto de tu jefe Llamadas pa' peleo Me dicen Maiko a Sous